Yo soy fruto de los Juegos Escolares desde el año 76, más bien del 75, pues fue la última versión de la antigua División Política y Administrativa de Cuba. Los Juegos Escolares sin duda son la pirámide del deporte en cualquier lugar del mundo. Aquí le decimos Juegos Escolares, pero los Juegos Escolares se celebran en todo lugar del mundo, donde es la pirámide del alto rendimiento. Aquí es donde los atletas logran tener una formación generalizada de lo que es el deporte que practican. El más pequeño de los hermanos, José Pérez Espinosa, licenciado en Cultura Física, se desempeña como profesor de fútbol en el Consejo Popular de Progrifo, quien goza de la admiración y respeto de sus pupilos. Hay gente aquí de otras áreas, como Pastores y todo eso, que gracias a él le han amado más el fútbol, porque al fin y al cabo vienen todos los días a jugar todas las tardes y les gusta el fútbol gracias a José, como se lo enseña, como lo reparte, como lo impulsa a él, y es diferente. Nada, una familia se enfocada, amante del fútbol, que con el aprendizaje y práctica de deporte desde los Juegos Escolares crearon sus oficios para la vida. Deportivas Primitivo González, Notizur.